¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando esta rica y deliciosa menestra de mellocos. Acompáñenme con los ingredientes. Un producto ecuatoriano, porque es un producto ecuatoriano. Entonces yo voy a preparar, son dos libras. Y para eso tenemos aquí media cebolla roja picadita, medio bolche de cebollín, un medio bolche de cilantro, tenemos medio pimiento verde, medio pimiento rojo, un tomate, aquí tengo pimiento negra, media cucharadita, aceite de achiote son dos cucharadas y ajo tenemos una cucharada de ajo picadita, también tenemos comino, una cucharada de comino, una cucharadita de orégano, sal a gusto y tenemos dos cucharadas de maní y una taza de leche. Solo con estos ingredientes vamos a preparar esta rica y deliciosa menestra de mellocos. Aquí tenemos una olla que le he puesto a hervir agua, entonces aquí les echamos cuando son frizados, le echamos así directo al agua hirviendo porque si los desfrizamos se ponen feos. Ahí lo tapamos y lo dejamos hervir hasta que estén blanditos, ahí vamos chequeando. Aquí ya tenemos una olla en la que vamos a preparar la maniestra. Aquí le ponemos las dos cucharadas de aceite de achiote. Ahí lo dejamos calentar y le echamos el ajo. Una cucharadita de ajo. Ya que el ajo vemos que está ya frito, le echamos la cebolla. Entonces media cebolla roja o una cebollita roja. Y le echamos un poco de cebolla. Y le echamos un poco de cebolla. Cebollita blanca de rama larga, lo que tengan. No importa la cebolla que tengan. La cebollita le da un rico sabor a la cebolla verde o blanca. Ya que se ha frito allí, le ponemos el pimiento verde, es medio pimentito verde. Ponemos medio pimentito rojo. Bueno, que ya está todo frito los pimientos. Le ponemos el orégano. El comino. La pimienta negra. Le echamos el restante del cebollín. Le echamos la mitad del cilantro. Ahí lo revolvemos otra vez. Y que se mezcle todo eso. Y aquí le echamos el tomate. Es un tomate bien cortadito. Y ahí le dejamos hasta que el tomate esté bien, 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 bien frito. Ya que suelte todo su pulguito. Aquí le integramos ya sal. La sal va a ser a su gusto. Y aquí tengo ya el maní que ya era licuado con el vaso de leche. Una taza de leche. Entonces ahí lo integramos el maní con la taza de leche. Lo vamos revolviendo. Y si vemos que dejamos hervir. Y después vamos a integrar los mellocos. Y si vemos que va faltando igual le ponemos agua, no pasa nada. Con agua lo vamos a hacer. Bueno amigos, ya hemos colado los mellocos. Se cocinaron en 15 minutos. Porque son precocidos ya así. Cuando vienen frisados. Se cocinaron bien rápido. Entonces aquí les trozamos así en pedacitos pequeños. Así les tratamos de ir cortándoles así a todos parejos. A los que son bien chiquititos en dos. Así para que se vaya igualando más o menos casi del mismo tamaño. Y eso lo hacemos con todos mis amigos. Así. Los cortamos así. Bueno amigos, aquí ya tenemos la salsita que ya hirvió por el sofrito. Ya hirvió por 10 minutos. Aquí tenemos los mellocos ya todos cortaditos. Entonces aquí le integramos mellocos. Y ahí lo vamos mezclando, moviendo. Y ahí lo vamos a tener por 10 minutos ahí. Para que agarre todo el sabor de la salsa. Y quede nuestra minestra riquísima. Que el mellocos es muy saludable. Bueno amigos, ya se ha terminado de hacer esta minestra. Aquí lo probamos. Ya el último. La sal. Esa es la última probada de la sal. Está muy rica. La mía está bien de sal. Y así lo chequeamos. Miren que ya se vea como. Cuando damos vuelta. Se mira su asientito así. Ya está lista el espesor de la menestra. O también a su gusto. No dejan el espesor. Pero ya está lista. Ya está lista para servirnos con lo que deseamos. Miren. Que delicioso. Que rica está. Esta es nuestra menestra de mellocos. Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer esta rica menestra de mellocos. Nos quedó muy delicioso. Bien, bien rico. Y es muy saludable los mellocos. Que deberíamos hacer una vez por semana. Porque es muy sabroso, muy delicioso y muy saludable. Yo me estoy sirviendo con un arrocito con vegetales, aguacate y pollo asado. Pero pueden servirse con carne frita. Queda muy rico. O con lo que ustedes deseen. O hasta solo. Es muy rica la menestra de mellocos. Muy saludable. Espero les guste mi receta. Compartan el video. Suscríbase si no lo han hecho. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima receta. Bye.